A raíz de la coagulación de Don Irosuio, titulado 40 casos de injusticia social. Más tarde, fue encarcelado, según su opinión, por las influencias de mis copales. En México presidió el mayor congreso de fenomenología paranormal, al que asistieron 160 ponentes de 16 naciones. A parte de su estudio en el especial tipo de filosofía y ideología, estudió psicología en la Universidad de Los Ángeles y en Farnham University de Nueva York. Es autor de una veintena de libros. Yo puedo decir que tengo uno de sus libros, que se llama Cuando los ovnis aterrizan los dos más muelas. Comentado por alguien, me sacó del tema, pero creo que es interesante. Fernando Calderón, otra persona que podría haber estado por aquí, también estudió sobre el tema. Si alguien tiene alguna vez un libro comentado por él, es algo extraordinario. Es fuera de ser. Las anotaciones al margen son increíbles. Y a parte de esto, pues, tienen otras publicaciones en los que siete de ellos tratan de temas de la polonia y de las apariciones. Tiene específicamente un libro titulado Las apariciones en el escorial. Su reciente libro, Osillo de la Nueva Era, escrito a la limón con su esposa, Madrena de Ramos, es, dice el propio Salvador Frencedo, un toque de atención ante el gran peligro del gobierno, de ser convertido en gusanos y celebrado por esta sociedad manipuladora y deshumanizada. Tiene la palabra Salvador Frencedo. Buenas tardes. Y como tenemos un tipo bastante limitado, que nosotros nos han dado a 15 minutos, a cada uno, ¿no? Nos hemos ganado, lo que nos han dado a un padre y padre. Bien, pues, vamos a aprovechar el tiempo e iremos al grano. Yo voy a poner mis ideas. Mis ideas suelen ser, suelen ser, dicen, bastante radicales. Yo no se las quiero imponer a nadie. Yo voy a decirles lo que yo les puedo darles muchas vueltas a todos estos fenómenos. Toda la fenómenos paranormal, de los cuales una de ellas podría ser el fenómeno, pues, he llegado a estas conclusiones. El que quiere, las acepta. Y el que no quiere, no las acepta. Bien. Pero voy a ir ahora, por decirlo así, a galope, para darle a ustedes semillas para pensar. Y luego, si acaso, discutimos un poco más a poco. De modo que ahora no me pidan, excepto en alguna cosa, que explíquenos por qué es porque no se podría. Porque estamos en el fenómeno sordo de las apariciones, ante un fenómeno profundísimo, trascendente, mucho más importante de lo que la gente cree. Las apariciones, tal como yo las veo, estando en una universidad y hablando a nivel universitario, pues, hay que ir al fondo de la cuestión. No empezar a quedarse aquí, a hablar de las apariciones en un primer grado. Como también, yo hablo también de la ufología de primer grado. No hay que ir a lo último, porque en la universidad ya no se enseñan los quebrados, se enseña la alta matemática. Pues yo les voy a decir dónde estamos ahora en el estudio de estos fenómenos. Y por eso, hay muchas cosas atrás que no las voy a explicar aquí. Vuelvo a decir que yo sé que mis ideas son muy radicales. El fenómeno, y el fenómeno de las apariciones, para mí, es exactamente el mismo fenómeno, pero sólo tiene un disfraz diferente. Y eso diciendo esto. Es el mismísimo fenómeno con un disfraz diferente. ¿Por qué? Porque las entidades, las inteligencias, porque hay una inteligencia detrás del fenómeno, hay una inteligencia detrás de las apariciones. Las inteligencias que están detrás son las mismas. Exactamente. Claro. Voy a explicar ahora eso. Una de las cosas fundamentales. Y voy a ir diciéndoles verdades fundamentales. Esto es peligroso. El que crea que los que están detrás de las apariciones y los que están detrás de los hombres son los mismos, siempre está en un absurdo. ¿Verdad? Y ni en este lugar están diferentes, ¿verdad? Si es que admitimos la tesis extraterrestre, tienen que ser diferentísimos. Y ayer se habló un poco de esto aquí. De modo que hay hoy día ya catalogadas, diríamos fisiológicamente, alrededor de 70 tipos de extraterrestres. Dicen eso los que hablamos. Yo creo que son más, a juzgar por la cantidad de testimonios que yo he recibido, como que los describimos. Es lógico que sea así, ¿no? Como decía ayer alguien, y le contestaron muy bien aquí, que si son los hombres, que nos metemos en un avión, va un chino, y un avión, un qué sé yo ahí, 10 razas, y somos del mismo planeta, imaginen ustedes si vienen de lugares diferentes de las galaxias, como sea. Bien. Otra verdad fundamental. Hay apariciones del mismo tipo, por el estilo, que las que se ven aquí, ¿verdad? En el mundo occidental y en el ámbito cristiano, en todas las religiones. Hay religiones, como el alivismo, por ejemplo, en que la aparición es una cosa normal. Si ustedes van a una sesión de vudú, y probablemente nunca podrán llegar a ninguna auténtica de vudú, no para turistas, verán cómo ahí pasan hechos paranormales. Hay una voz que sale de una caldera que está hirviendo, hirviendo agua, pero no hay fuego, ¿verdad? Y la Mombop está dando vueltas, ¿qué es eso? Pues que este tipo de manifestación rara se da en todas las religiones. Bien. Hoy no tengo duda de que es el mismo fenómeno. Les voy a dar las razones brevemente, y sin especificar en cada uno. Las razones en que va a soparar. Tarde mucho tiempo en que no hay una cuenta. La relación que tiene con las nubes, el fenómeno, y relación que tiene con las nubes de muchos de las apariciones. Aquí en el Coreano, la Virgen le dijo, vine en una nube. Dijo así específicamente. Y una vez vio una luna en el suelo, aquí en esos campos, muy cerquita de la carretera por donde hemos venido por aquí. Jesucristo en el Evangelio dice, volverá en una nube. En San Lucas, creo que lo dice. Bien. Otra cosa. Ruidos. Ayer nos dijo el profesor argentino que los hombres no hacen ruido. Pero eso no es así. De ordinario no hacen ruido. Bárbaro como hace un avión, un helicóptero. ¿Verdad? Pero hacen ruido. Sobre todo es un zumbido. Algunos son totalmente sin ruido. Pero frecuentemente, lo más frecuentemente es que producen un zumbido que a veces le rompen los ímpanos. En los apariciones marianas hay muy frecuentemente esto. Y en la misma Fátima, yo no sé si lo diría aquí la cinta Hernández, hay algún texto de los primeros en que cuando la Virgen se iba, había como unos ruidos de cohetes. Yo lo vi en uno de los primeros libros. Bien. La caída de cabellos de ángel, ¿de qué habló? En los ovnis muchas veces han dejado caer también una especie de cabello de ángel. Los fenómenos luminosos en el aire son comunes para los dos. En algunas apariciones se dio específicamente el ovni. Primero dio vueltas por ahí. Al cabo de un rato, pues apareció lo que decía la gente que era la Virgen María. Cuando hay actividad ovni, que es variadísima, ¿verdad? Pues hay, él les enseñó los gráficos aquí, los años, miren, 50, 54, el 56, el 68, el pico de las apariciones marianas se va para arriba. Pero ustedes van a los ovnis y son exactamente igual, los mismos años. En que hay muchas apariciones marianas, hay muchos años de ovnis. Ahora, como les digo, las apariciones, los fenómenos son coincidentes. Aquí tengo en este periódico, en este libro mío, he copiado. Lástima que no, me pasa como al profesor de ahí, no tengo pizarrón y estoy por eso. Esto es la copia de un primer plano del periódico más leído de Puerto Rico, el vocero de Puerto Rico. Y aquí hay, los titulares son, alegan cinco milagros, miren, los grandes titulares, en el pozo de la Virgen. Todos estos son titulares del periódico, o en primera página o dentro del periódico. Sangra otra imagen de Cristo. Ovnis al por mayor en San Juan, denuncian muertes misteriosas. Hayan embarcación, pero sin dos ocupantes. Sigue viendo objetos volantes en la zona oeste. Diez mil creyentes van a ver a la Virgen al pozo. Todo esto es el mismo día y en la misma semana pasaban todas estas cosas. O sea, desaparecía gente. Ah, aquí arriba, en la esquina de arriba dice, la rara explosión sacude once. La segunda ciudad de Puerto Rico, una tremenda explosión. ¿Verdad? ¿Qué es eso? Un fenómeno todo con comitantes. Detrás están las mismas, las mismas inteligencias. Las mismas causas para todos estos fenómenos. Es lo mismo los que se llevaron a los dos que estaban pescando en Mayagüez, que los que hacían las explosiones, que los que mataron a las vacas, que yo fui a ver y que yo fotografié, porque la mayoría de los casos de los que yo he hablado en mis libros, yo me los he matado. Por esta vez, me importa un pepino que venga un señor ahora de Estados Unidos, probablemente, seguramente pagado por la CIA, a decirnos que no, por favor, no se dejen bajar. Hace 40 años que vienen diciendo sean mentiras. Y del anterior al que nos vino a visitar, el traductor Donald Menzel, tardamos 20 años en saber que estaba en la nómina de la CIA y ahora apareció su nombre ahí. Y lo pagaban por eso. Bien, Dios los bendiga. Otra cosa que son iguales, no, mensajes. Mensajes apocalípticos. El tercer secreto de Fatima, yo me juego la cabeza a que es algo apocalíptico. Y según lo que se resentía hace años, sobre todo a través del carmenado Talián, pues sí, es que iba a haber una gran catástrofe de lo ahí. Los homis, los tribulantes de los homis dicen lo mismo. Les meten el mismo miedo, poco más o menos, ¿verdad? A los que visitan. Son morales ecológicos, son apocalípticos. A la larga es eso, le tienen miedo a la gente. Y son ilógicos, totalmente ilógicos. No hay por dónde cogerlos muchas veces. Por ejemplo, que la Biblia nos diga, esa es nuestra madre, pero la cantidad de cosas que nos dice es como para echarse a temblar. Yo estaba aquí no sé cuántas veces en el escorial, viendo ahí en Trabajo, creo que se llama, y cuando Amparo empieza a hablar con aquella voz, era para echarse a temblar. Yo he visto a la gente en pleno invierno, con el fanto aquel, el agua, caer en rodillas, porque yo digo, madre mía, por favor, que me quiera tanto, porque la verdad es que nos llena de miedo. Y lo mismo le pasa a los buenos hermanos del espacio, los ingenuos que se creen que son los buenos hermanos del espacio. Ejemplo, en el... Veis, que ahora ya ha venido el cólera, tenía el sendero luminoso, viene a los militares a terrestos hace 20 años allí, y está muerto para teatro prácticamente. Y ahora, estos hermanos que hay, mandando a aquellos peruanos a que vayan por todo el mundo a repartir las buenas nuevas de los hermanos del espacio. Ahora, reglen este vuelo, y lo que tienen que hacer es un poco de falta de lógica. Yo no veo psicólogos. Bien. Las personas que escogen, tanto uno como otros, escogen a la persona equivocada. Si no es coger niños, nos hablaba aquí, aquí no hace un rato, de muchos niños, las apariciones, Mariana sabe usted que casi siempre son niños. Sepan que las apariciones de Otis encima de escuelas, esto ya lo dijo John Keel, hace muchos años en Estados Unidos, son mucho más frecuentes, están encima de las escuelas, y desde ahí hacen su trabajo, los niños siguen en la escuela tranquilamente, y sepan que ahora en Rusia, porque estamos saliendo muchas cosas de Rusia, estos días, estos días están saliendo, con las rasgos, y con la perestroika, empiezan a llegar rodeadas, y nos cuentan cómo allí tuvieron también, cerrado a cada canto el gobierno, y ahora, de repente han aparecido, pues, asociaciones por todas partes, en que estoy en los ojos, y cuentan cosas maravillosas. Por ejemplo, una escuela, esto me lo contaron, me lo contaron a mí, en Arizona, un ruso, ¿verdad?, que apenas se podía levantar antes de ver el hombre, en una escuela se aparecen los presidios, y los ven todos los niños, y un profesor, los demás, no los ven, pero los ven todos los niños, y les dictan fórmulas en el encerado, fórmulas matemáticas, los niños copiando todo aquello, y está habiendo una manifestación mental tremenda, y es un caso fenomenal, ya les digo que voy a Galope, y no se puede parar uno en estas cosas, pero como ven, está sucediendo muchas cosas. Bien, en las personas que escorren, el secreto, el secreto de Fátima, las vírgenes suelen dar todas secretos, los extraterrestres, todos les mandan guardar secretos, ¿no lo saben ustedes? Pues es así, siempre les dicen, si no, esto no lo digas, hasta que yo no te lo diga, y es un paralelo muy curioso, porque ese secretismo, en Garabandal hubo secreto, en la de la de la de los piñeros, hubo secreto, en esas partes, hay secretos. Bien, profecías incumplidas, aunque los marianos, y los cerebrosos creen que las profecías se cumplen, la mayor parte de las veces no se cumplen. Me acuerdo, un contactado de Puerto Rico, de la sumisión, lo vienen a ver a su casa, dice él, porque yo no creo que me trago todas esas cosas, pero sé que hay un fenómeno detrás de todo eso. Y le dijeron, el rey de España va a tener un atentado, y le dije, no seas estúpido, y no digas nada en público, pero el hombre tenía, que yo dentro iba a ser el gran profeta, y se fue a la televisión de Puerto Rico, y lo dijo, y metió la pata hasta el botón del tirante, porque nunca le pasó nada al rey, fue hace ya 10 años. Y ha copiado de lo que decía ahora Joaquín Fernández, se dieron en Fátima estas cosas, que se dan todas en el fenómeno, y calor intenso, la ropa seca, yo conozco a un chofer de taxi, de la Ciudad de México, que también, entró por un sitio, ya está empapado, la llovía encima, cuando tenía una vez, tenía la ropa completamente seca, claro, luego la llevaron a pasear en el óvni, por ahí, el fenómeno de la ropa seca, es una cosa, que se da en los dos fenómenos, las curas filagrosas, hay un caso de un policía, que iba con la mano, la había la cortina un cocodrilo, que tenía en su casa, chiquito, un niño, de un niño, y la iba con la mano fuera, pasó un óvni por encima, y tenía la mano curada, claro, son de ellos, que si ustedes quieren, les puedo contar el caso, en la cruz de mi mañana, pasó un óvni por encima, de una mujer, de una casa, donde estaba una mujer, muy mala, muy enferma, salió, se curó, en Petrópolis, pasó un óvni, ahí no pasó un óvni, bajó el óvni, descendió en la casa, en un palco delante de la casa, subieron dos hombres, le hicieron una cosa, se cubrieron, la muchacha se curó, eso está testimoniadísimo, desde hace tiempo, la levitación de los videntes, a los que los contactados, y a los que se los llevan en la aire, así los levantan, les podía contar casos concretísimos, de gente que les pasó a ellos, los videntes de aquí, de Garabandado, de Santander, los levantaba también la virgen en el aire, y se balanceaban en el aire, la manipulación mental, les trabenta y los docastos, cómo manipulan mentalmente, a los contactados, unos ven a la virgen, y otros no la ven, en los hombres, a veces hay tres que ven a morir, y otros que no ven, porque los hombres son de muchos tipos diferentes, los dolores musculares, que decía, y los niños videntes en las escuelas, que ya se lo dije, bien, estas son unas cuantas de las razones, porque yo he llegado a comprender, que es el mismísimo, entonces, más verdades fundamentales, si no las tenemos estas presentes, no podemos entender el fenomenon, porque el fenomenon es una profundidad tremenda, está en la esencia de la vida humana, está en la razón de ser, de la presencia del hombre en el cuerpo, creerlo o no lo creer, en el fenomenon hombre hay una dimensión física, la conocemos, pero hay una dimensión para física, los hombres, yo le diría a los científicos, que no creen en estas cosas, que nos dicen, cómo puede ser, que es imposible, porque está las distancias, y la velocidad, yo le diría, y cómo es posible, que me explique la ciencia, que un aparato que está ahí, en el aire a lo mejor a tres metros, ¿verdad?, con testigos, y está a tres metros, no toca el suelo, no hace ruido ninguno, no tiene tubo de escape ninguno, luego al cabo de un rato, se posa, se marcha, vienen los técnicos, miran las huellas, y se empezaba a 60 toneladas, ¿cómo es posible, explíquelo a un científico, que un aparato así no tenga, como decimos, decía el profesor, ningún tubo de escape, no haya energía, esa tierra con un color, no haya ruido, pero eso se da, somos hechura de ellos, por tanto, un minuto, un minuto, bueno, nosotros somos a ellos, pues, como los animales son a nosotros, son las escalas cósmicas, iremos, luego tendremos tiempo de, de, discutir estas cosas, no se olviden nunca, que estamos tratando con inteligencias, las que están detrás de las apariciones, las que están detrás del fenómeno, que son muy superiores a nuestras, no todas, algunos de los llamados, hasta tres, son perfectamente imbéciles, por las cosas que hacen, y por qué lo saben, porque, esto es un tono que no es, que no es inventado, no, son hechos reales, y los, bien, pasemos por encima, miren, las apariciones, es una de las mil formas, de que interfieren, en la vida humana, otra paralela a ella, es la sintonización, el famoso channeling, tan peligroso, y que están metiendo a tanta gente, hay gente que empieza a recibir mensajes, en esta, en esta sala, hay por lo menos, diez personas, que están oyendo voces, y que creen, que son los hermanos del espacio, o sabe Dios quién, y les creen, y eso es el gran error, ahí es, ahí es donde nos hacen, que no hay que creer nada, hay que acusar esto, que es el instrumento que tienen, es peligrosísimo, ustedes conocen el libro mío, la granja humana, verdad, en el que los que no lo conozcan, pues bien, ahí yo ando de un tal nadie, ese nadie está aquí, pero no lo conocen, pero está aquí, y lo reciben, y lo vienen a visitar a su casa, para el tiempo de que se sea, y yo, soy un testigo, bastante cercano de ello, hay mucha gente hoy día, que está siendo conectada, lo que pasa es que hay gente, que reacciona bien, son inteligentes, y no se dejan vincular, y otros que sí, por fin voy a terminar, miren, en el fenómeno, y todo lo que ustedes se imaginen, ya ha sucedido, el planteamiento de la ciencia, es, no puede venir, luego es imposible creer, mi planteamiento, oye, la ciencia, no tiene el monopolio, de la inteligencia, no lo tiene, hay mucha gente, que no es científica, y es inteligente, y hay mucho, mucho científico, que no es inteligente, eso también se lo puedo decir, ahora bien, la ciencia dice, no puede venir, luego no viene, yo digo, están aquí, luego pueden venir, porque están aquí, no pueden venir, todo lo que es, hay un gran paralelo, entre el vidente, el contactado, el medium, el brujo, el brujo auténtico, el chamán, pero todos son, instrumentos manipulados, termino con esto, dejando aquí, tengo también, una notita aquí, sobre satanismo, apariciones y ovnis, y todo eso, pero bueno, no quiero hablar del tiempo a eso, ¿en qué está hoy el fenómeno? el fenómeno, el fenómeno, el fenómeno, no está en si el fenómeno, es real o no es real, que siga queriendo, que no es real, Dios lo bendiga, vuelvo a decir, no está tampoco, en anécdotas de avistamientos, verdad, ni está en siquiera, en cómo pueden venir, a los científicos, eso les fascina, estupendo, y es una cosa interesante, a mí eso no me interesa, no es ni, verdad, está en qué, está en qué están haciendo, están haciendo cosas tremendas, está en cómo nosotros, tenemos que reaccionar, a eso, porque hay que hacer una gran distinción, los que son los dueños de este planeta, llegan aquí mucho antes que nosotros, porque nos hicieron, pero hay algunos que son recién llegados, son mucho más alimentarios, y están fastidiando muchísimo más, sobre todo, están metiéndose en la mente, y el gran peligro es, padecer una, una invasión, solapada mental, y eso es lo que está pasando ahora, en este planeta, y eso para mí, es la causa, del caos que reina actualmente, en este planeta, he dicho. Gracias. Yo también conozco, a quien va a hablar, al lado de José María Tirón, y Valero Bernabé, de Estadilla de Buenos Aires, sacerdote de la compañía de Jesús, licenciado en filosofía, en saber la tecnología, investigador de la fenomenología paranormal, radiestesista, y teleradista, director de las jornadas de parapsicología, que desde hace más de 12 años, se celebra en el Salón Borja de Madrid. Conmigo puedo decir, que hace unos años, compartió, un segundo congreso, podríamos decir, nacional, de la Sábana Santa en Sevilla, porque empezamos a José Benito y yo también en Sevilla. Ha dirigido, y dirige, en la actualidad, o el seminario de parapsicología, en la Universidad Comillas de Madrid, de la que ha sido profesor, de ética general y moral profesional, del trabajo social. Es autor de la resistencia psíquica, un libro que ya está votado, y de la resistencia, ambas obras de la historial, un diario. Es también autor de distintos artículos, en la revista E.C. Alshada. Tiene la palabra, vamos a Mariela. Muy buenas tardes. Yo, no voy a ser tan radical como mi querido Salvador, que conozco también desde hace muchos años. Yo voy a empezar haciendo, por así decirlo, unas confesiones. Y confesiones que no sé si algunos de ustedes les pueden extrañar. Primero, mi espiritualidad cristiana, desde toda mi vida, está matizada por un profundo marialismo. Desde muy, casi recién nacido, mi madre, Zaragozana, me presentó, me ofreció a la Virgen del Pilar, en Zaragoza, y el año 1939, hecho casi una geografita humana, después de haber pasado tres años de la guerra nuestra, de 36 en 39, en Madrid, me consagré a la Virgen María en la congregación mariana, el día 8 de diciembre. Y desde entonces, mantengo, como digo, una espiritualidad profundamente imbuida de un sentido mariano, cristiano, por supuesto, pero para mí Cristo y la Virgen, de hecho, en mi espiritualidad, son una misma cosa, están perfectamente imbuidos. Eso quiere decir que tengo por la Virgen, nuestra señora, una profunda admiración, cariño, reverencia, y un profundísimo respeto. Por eso, la segunda confesión, es que yo no soy aparicionista, yo no creo en apariciones marianas, en general, acepto la posibilidad, pero no creo que haya manifestaciones de carácter estrictamente sobre natural mariano, en las llamadas apariciones marianas. Lourdes, lo dejo aparte, tiene creo unas connotaciones particulares, pero vamos a dejar aparte. Fátima, no me voy a referir a ello, porque está aquí con Jim Fernández, he hablado de ello, yo no he tenido ocasión de escucharle, pero he estado referido por diferentes entrevistas telefónicas y periodísticas, y no he podido escucharle, lo siento, porque evidentemente era un tema que luego iba a tener aquí alguna connotación. Por lo tanto, digo que no soy aparicionista, no creo en las apariciones marianas, en cambio, sí creo en la existencia de los ovnis, y estoy convencido, y en eso coincido también con mi querido Salvador, en que hay una estrechísima relación entre el mundo ufológico y el mundo de las apariciones de nuestro Señor. Se ha nombrado hace un momento a otro gran querido amigo mío, el que es el famoso pintor santandrino Fernando Calderón, y él tiene un trabajo precioso hace muchos años, precisamente sobre esta connotación, o sobre esta coincidencia del mundo de la ufología con el mundo de las manifestaciones y de las llamadas apariciones marianas. Es lástima que Fernando no esté aquí con nosotros, porque nos habría aportado también en muchos terrenos, como decíamos, conocimientos suyos muy valiosos. Por lo tanto, creo que hay una estrecha conexión entre estos dos tipos de manifestaciones. Yo pienso que detrás de una llamada a aparición mariana hay un elemento ufológico. Como he dicho, la Virgen María, Nuestra Señora, para mí es algo muy grande, llena mi vida, y realmente a mí, porque me cuesta muchísimo trabajo, que la Virgen Santísima, siendo algo absolutamente, yo diría, casi infinito, verla por ahí subida en los árboles. Alguna vez he dicho con gran respeto y, en fin, en tanto, cojocoso, como si fuera Tarzán de los Gondos, subiéndose a los árboles y apareciendo en sitios extraños. Y eso no me cabe en la cabeza el texto de la concesión de lo que yo entiendo que es la Virgen que me está sentada. Yo creo que en el mundo de lo religioso, la relación de Dios con el hombre, con su criatura, se hace de una forma completamente distinta, de corazón a corazón, en una relación cariñosa, en una relación personal, íntima, de entrega del hombre a su creador y en esa relación, como dice San Ignacio Loyola, en los sacrificios del creador con su criatura, hablándolo en lo íntimo de su corazón. Pero no me necesita Dios, no soy yo, quizá a lo mejor acentó a lo que en circunstancias particulares pueda darse. Ahora yo esas circunstancias no las conozco en las manifestaciones marianas que yo he estudiado que pueda darse y que tenga que recurrir a esta especie de traballas. Pero yo creo que el mundo de lo religioso va, como digo, por otros caminos muy distintos. Yo voy a referir a dos fenómenos aparicionistas concretos. Voy a prescindir, como he dicho, de Lourdes, que quizá tiene unas conversaciones particulares, que he estado cuatro o cinco veces en Lourdes, he tenido aquí experiencias enormemente gratificantes. Esto de Fátima, Fátima a mí me dijo muy frío, no encuentro allí lo que he encontrado y he vivido en Lourdes en las ocasiones que he estado, en Lourdes, pasada a Berja, porque la primera experiencia llegué a Lourdes y me encontré con aquella feria innoble de venta de todo tipo de cosas, con el reclamo de la Virgen de esa señora se me cayó el alma a los pies. Ahora, cuando atravesé la Berja del lugar de las apariciones donde está la cueva, aquello era absoluta y totalmente distinto, diametralmente opuesto, es otra cosa. De Fátima, como digo, ya Joaquín Fernández al lado, y el que continuará aquí está en el coloquio hablándonos, no he tenido ocasión de escuchar y lo siento, pero voy a referir a dos fenómenos. Primero, Garabandal, en la provincia de Santander. Yo he estado allí varias veces, una de ellas que está acompañado por Fernando Calderón. Y yo creo que paisajísticamente es de los sitios más bellos que yo he conocido en mi vida y conozco prácticamente toda la horografía española porque en mis tiempos de formador de juventudes y de vida pastoral con chicos y chicas que han recorrido prácticamente todas las montañas de España. Es paisajísticamente de los sitios más bellos que yo he conocido. Es un sitio absolutamente admirado. He tuve allí una serie de conversaciones con una serie de personas. No estaba ya entonces con Chita pero hablando con su hermano y ha montado allí un pequeño arbozo lo cual me parece lógico y muy natural en una pequeña hospedería y tuve ocasión de hablar con un ciego que ha trasladado su vida allí. No sé si vivirá todavía porque era bastante mayor desde que yo tuve ocasión de estar por allí. Pero, realmente, Garabandal por toda la información que yo he tenido de libros que he hecho tan la tesis sobrenatural mariana como de libros sobre todo el de el padre Batsharsky un jesuita en que no acepta esta hipótesis yo más bien me quedo con el padre Batsharsky en esta negativa al carácter sobrenatural. Tengo aquí una conferencia que edité precisamente en la casa de Cantabria yo pensé que iba a tener que salir custodio por la goya civil por lo que yo le pida ya en cambio al final resultó la cosa sumamente gratificante también incluso me he llamado para felicitarme por el equilibrio que había demostrado en mi exposición tengo toda una referencia a todos los documentos del magisterio de la iglesia tanto el magisterio judicial como el magisterio particular de las regiones hago un estudio de las reglas de discreción de espíritus de San Ignacio y todo eso me hace coincidir o me hace concluir que realmente no parece que el fenómeno de Gabarandal haya podido ser provocado por una causa estrictamente natural en la distintiva de atribuirnos a una causa sobrenatural o a una causa de tipo Pachaski va demasiado lejos él lo atribuye a una causa de carácter natural diabólica yo ahí no participo no participo de esa opinión suya y yo como digo más bien creo que detrás de Gabarandal hay algo de tipo en uno de los documentos que presentemente me diseñaron en la que se ha cantado ya que tengo entendido que no se han publicado parece ser que aparecía o se suponía que aparecía la presunta señora detrás de ella aparecía un globo luminoso y en cierta ocasión una persona le dijo a Conchita la vidente que le preguntase la señora que era aquella y le preguntó y Conchita le respondió a la persona que le había indicado esta pregunta dice la señora que eso es en donde ha venido esto tiene un marchado de tipo ufológico clarísimo eso es en donde ha venido tuve una conversación siendo ya el obispo de Pamplona con un señor Girarda que por entonces cuando se produjeron las apariciones después de la muerte de Monseñor Puchón fue administrador apostólico de Santander mientras se nombraba al nuevo obispo y yo tuve ocasión de hablar con él siendo ya todo esto Pamplona y me dijo que Conchita Conchita le había confesado que en cierta ocasión para ensayar la comunión mística habían robado formas consagradas del sagrado de la parroquia yo pienso que la Virgen de esta señora no puede estar medida no estar implicada en un fenómeno en donde se comete un sacrilegio de este tipo yo creo que esta señora también si esta es así por eso digo que el hecho de Garbandal yo creo que no tiene carácter sobrenatural de hecho todavía se mantiene la última declaración de la de la de la de la jerarquía eclesiástica del maisterio oficial porque luego puede haber las pastorales de los obispos recuerdo que en cierta ocasión aprovecho esta circunstancia porque me ha pedido que lo contase estando en Pedrera de lo que hablaré dentro de un momento estaba allí con una persona muy cualificada y muy significada muy significativa hoy día en el mundillo tanto del mundo social como en el mundo incluso de los escritos o de las apariciones ya entiendo que pueden comprender muchos de ustedes a quien me refieran estábamos en Pedrera que yo estuve allí en la colina del escenario ahora me refería enseguida donde esto parece que se verifica y había anochecido y de repente por horizonte empezó a aparecer la luna y esta persona la luna tenía en el semicírculo que iba apareciendo unas nuecillas porque atravesaban por arriba formando una especie de sector circular no se nos llama eso cuando es de oriometría plana entonces y esta persona va el señor coronado de espinas es la luna es la luna oh no José María es el señor coronado de espinas era la luna y se fue y va poco a poco y apareció la luna por allí por lo tanto ya se crea una histeria de carácter colectivo el señor el señor y lo primero es que cuando a las siete y media de la mañana del día siguiente ya nos retirábamos después de habernos presenciado absolutamente nada y entré enseguida en Pedrera donde estoy ya metido la gente la incultura humana es tremenda porque la gente ha sido la noche más maravillosa de mi vida he visto al señor he visto al señor pero si no sé yo absolutamente nada porque en Pedrera y ya entro directamente de ello con lo cual voy a terminar para dar lugar al coloquio en Pedrera pues parece ser que el jueves santo se produjeron unas manifestaciones de la Virgen de esa señora parece ser que de Jesucristo ha llegado con la cruz y con una túrica morada caminando por aquella colina y otras serían manifestaciones extrañas la supuesta evidente tal Carmen que creo que se llama anunció que el día del corpus se iba a producir una aparición de nuestro señor como las personas que el jueves santo habían estado en esa aparición eran personas de absoluta confianza personas de formación universitaria profesional hay un arquitecto hay un notario una señora notario y hay personas de mi absoluta y total confianza que me dan al día de que yo era así me trasladé prácticamente con todo mi equipo de investigación de estos fenómenos de los cuales hay dos personas aquí presentes en la sala de un equipo de tipo científico donde hay científicos de renombre nacional o internacional que cubrimos prácticamente todas las diferentes áreas científicas la física la física óptica la física del sonido la física de la biología tenemos cámara fotográfica tenemos los vídeo tenemos clarines etcétera etcétera pues nos tratamos allá yo me quedé con el público la persona que dirige quien ha inventado el espectáculo de Pedrera es un genio es un genio es una colina suave cerca de este pueblecito de Pedrera que está a unos pocos kilómetros de Estepa uno de los un poco de los de Estepa sevillanos pues a pocos kilómetros de Estepa está este pueblito pequeño de un pueblito la gente no le interesa el tema más bien los comentarios que he oído últimamente de alguien que está también aquí en la sala es que hay una manipulación y un traje de esta misma pero el caso es que nos fuimos allí yo me quedé situado en aquella colina suave cada cual va con su siga nos sentamos allí a esperar abajo está lo que podríamos llamar el foso del teatro en donde discurre el río Pedrera y detrás está muy escarpada la colina de las apariciones en donde hay un olivar muy escarpado el grupo de investigación se situó en esa parte de la colina y yo me quedé con el público como dije estuve desde las 7 de la tarde hasta las 7 y media de la mañana y allí no apareció absolutamente nada hubo eso sí desmontados es más alguna de las personas de mi equipo alguno de los vamos a llamar estragogistas que estaban preparando el espectáculo le oyó decir estos nos van a no digo la palabra pida por J nos van a el espectáculo dicen que luego ha habido posteriormente alguna manifestación y me dicen que es una aparición mariana yo con todo respecto a estas personas que me lo aseguran no lo acepto yo creo que esto es una auténtica manipulación un montaje que me obligó inmediatamente al llegar a Madrid me obligó a mandarle un fax al anzobispo de Sevilla al que me contestó a vuelta de fax con otro que tengo aquí enormemente cariñoso y agradecido y pidiéndome que le enviase un informe más completo de todo lo acaecido y aquí están todos los textos los tengo aquí informe sobre lo acaecido en Pedro de Sevilla en la noche del jueves 18 de junio de 1932 que era el corpus corpus no porque el corpus el canter y turísticamente está trasladado al domingo siguiente pero por lo visto estos elementos celestes como les esperamos llamar siguen la liturgia antigua le envié el documento y me contestó como digo con una carta que tengo aquí delante cariñosísima agradeciéndome infinitamente el favor que le había dicho le había hecho con esta información sobre estos supuestamente fenómenos marianos como digo repito y con ello termino y yo soy profundamente mariano pero sin embargo repito otra vez no soy aparicionista de la Virgen acepto la posibilidad de las apariciones pero sin embargo yo creo que nuestra señora tiene otras formas muy distintas de actuar y de manifestarse y de comunicarse con sus hijos nosotros los hombres ahora en el coloquio si tienen alguna mediación pues creo que es la ocasión de poderla muchas gracias primero no se me haría decirte que esté en sevilla el cuerpo si se siente lo corre específicamente en toda sevilla no solo para los extraterrestres ni para las apariciones sino también para los sevillanos tenemos que ser preciados con descendencia de la iglesia dos cosas quiero decir primero bueno que la organización me dice una cosa yo y perdonadme como nunca me hemos estado listos de un tipo de un lado de otro no me uno a esto que me dicen pero debo decirlo me dicen que ha habido quejas en la anterior charla no podía estar el moderador porque personas que no tienen acreditación del curso han hecho preguntas y no han dejado a las personas que tienen acreditación del curso hacer preguntas como comprenderé yo desde aquí no veo acreditación ni no puedo verlas y yo no creo que haya que ir con la chapa en la boca porque esto me parece que es demasiado por lo tanto yo el que pregunte que pregunte y si la organización quiere callarlo que lo calle pero desde luego no lo voy a callar segundo que debería estar modelando esta mesa don Enrique Milán médico de Sevilla compañero mío en la trabajo económico pero una denuncia en el hospital universitario donde él trabaja con medicina preventiva y está mismo de jefe de medicina preventiva ha hecho que no pueda venirse porque tiene aquí a los jueces y a la policía y no sé qué tal y no puede moverse de Sevilla por lo tanto por eso estoy sentado aquí tercer día entregaros el micrófono y colaborar por favor como siempre pasando el micrófono aquí fuera esto no tiene luz lo cual metemos que se acabe rápidamente pronto y lo mismo cada vez que se haga una pregunta por favor decir a quién va a dirigir para el salvador que puede que nos acerca de la veranidad del Majestic 12 y para José María Pilón ¿se me oye? ¿qué? y para José María Pilón para los que no conocemos lo que es la radiestesia ¿quién nos puede dar? el Majestic 12 no es ninguna aparición no entra directamente estoy yo por eso sin repetirlo y digo el Majestic 12 yo creo en el fondo que si no todo lo que se ha dicho no todo lo que hemos dicho ya quito porque nos han desinformado de mala manera porque sepan ustedes que desde hace años ¿verdad? hay una no una hay muchas oficinas que luchan terriblemente y gastan muchísimo dinero para confundir a la gente si no lo sepa eso pues es que también está está en el otro mundo pero el Majestic 12 en el fondo pues si se las miren les voy a decir una cosa para ejemplo última hace muy poquito tiempo porque el fenómeno y sigue aunque ya te digo aquí nos apartamos un poco del tema acaba de Leon Stinfeld es un hombre muy serio norteamericano de los investigadores más serios acaba él de publicar él porque se lo dijo un hombre de los que ya está retirado del ejército y que ya no tiene nada que perder y ya no se siente bajo secreto o quiere liberar la conciencia le dice yo estando en Cambodia en la guerra de Vietnam con mi pelotón con mi grupo yo era el que mandaba allí nos encontramos en el bosque a un grupo de pequeños extraterrestres que estaban sorteando como se dice en inglés estaban dividiendo los miembros de hombres muertos ponían los troncos aquí ponían los fémules aquí ponían los brazos aquí y estaban dividiéndolos cuando entramos nos caímos aquí con ellos y nosotros recogimos todo aquello entonces la cosa es así frágica o terrible si quiere le preguntaron y bueno le preguntó a él y eso a quién se lo comunicaban nosotros lo dejamos a una entidad que se llamaba Majestic y no sabemos quiénes son no todos los tipos pero nosotros para que no lo sepan de eso habría muchísimo más que hablar no quiero hacer las respuestas demasiado largas respondo muy rápidamente porque no estamos en un ambiente radiestésico no tiene absolutamente nada que ver con la oncología gracias a Dios la radiestesia yo la defino la definición que más me gusta es el arte o la ciencia de localizar todo aquello que realmente existe pero cuya ubicación se desconocen los parrocos se utilizan o a mano de suda se puede hacer como Colin Floyd lo practica en su determinación detección de energías sutiles pero normalmente se utilizan dos elementos amplificadores de un entero muscular completamente normal que es el péndulo o la varita y eso pues tiene aplicaciones infinitas no es la vanatía universal como alguien lo quiere proponer a veces pero sí es un fenómeno apasionante para toda aquella que sea localización de agua subterránea de tesoros de personas desaparecidas de objetos robados de enfermedades de diagnósticos de farmacología lo que más le conviene a una persona en un sentido y en otro ahora está entrando en España que era desconocida hace tiempo y poco el tema de la geobiología la influencia de la tierra en la salud de los seres humanos yo he tenido que hacer bastantes estudios geobiológicos lo importante es hacerlo previamente a la construcción del edificio hacer un análisis que se hace en un cuarto de hora o veinte minutos muy barato y no cobro nada mucho más barato que hacer un estudio de tipo tecnológico un estudio de arquitectos que es el solar por donde discurren si es que discurren algunos acuíferos dinámicos que son los peligrosos que profundidad tienen y indicar al arquitecto donde tiene que plantear hacer el proyecto al anteproyecto del edificio si el edificio tenga construido bueno pues habrá que cambiar a veces yo he tenido casos así pues de un matrimonio amigos míos que se acaban de comprar un chalet y en el poco tiempo que llevan viviendo allí recién casada la esposa le tenía tres abortos dormían malos se encontraban tranquilos resulta que tenían la cama del matrimonio total y absolutamente surcada en profundidad a unos siete o ocho metros que es muy peligroso por una corriente subterránea y tú tienes que cambiar el dormitorio al vestidor y convertir el dormitorio en vestidor con un clor aquí ha quedado completamente desequilibrado en la construcción y la decoración de la casa es peligroso tener la cama o el hábitat normal de una persona donde pasan muchas horas de trabajo en la vertical de una corriente subterránea sobre todo si es un acuífero dinámico si es en circulación y si está a poca profundidad y solo si el subsuelo tiene elementos de tipo radiactivo como puede ser no quiero aquí crear ningún sentimiento de favor ni crear un miedo colectivo pero el escorial todo el granito evidentemente tiene un potencial radiactivo alto y aquello puede ser peligroso tenerlo la cama o el lugar de trabajo normal en la vertical de ese acuífero en el último congreso que yo he participado de geobiología el año pasado en Eberbach con el doctor Hartmann que es la primera figura hoy día a nivel mundial en la geobiología allí ha quedado perfectamente determinado este tipo de cuestiones pero en fin vamos a dejarnos de radioestesia pero estamos en el mundo de la ufología y por favor quería preguntar al señor Frichido por su currículo usted lleva mucho tiempo mucha energía vital de su vida dedicada a esta temática yo por contar que no llevo ninguna pero me interesa mucho si tiene el favor de sintetizar el tema que ha motivado su intervención es decir usted cree por lo que ha dicho que el estudio de todo sistema ovni es negativo para el ser humano es decir favorece la curiosidad innata que tiene el ser humano es favorable el acercamiento hacia ese medio o hacia esos síntomas que se aprecian en distintos parece ser en distintos pronunciamientos o distintos testimonios o es peligroso para el ser humano bueno aquí yo no quiero dar solo porque estamos en apariciones y en eso en eso habría que estar pero bueno vamos a hacer siempre un paradigma lo que te voy a decir de los ovnis lo puede aplicar en gran parte a las adquisiciones no todos los ovnis no todo el fenómeno ovni es nocivo para el hombre no todo la mayor parte del fenómeno si es que créanme yo no sé por dónde empezar la cosa es mucho más profunda no son un aparatito a mí no me interesan ya los aparatos me interesa lo que está detrás me interesa la inteligencia me interesa cómo somos manipulados etcétera y en realidad el fenómeno ovni detrás de sí que no es inteligencia manipulantes la humanidad ha sido manipulada terriblemente desde que nos hicieron porque eso es otra cosa hay que ir más atrás somos criaturas de ellos no lo creemos de que no crea eso mientras la humanidad no caiga en la cuenta de eso estaríamos perdidos y yo suelo decir la prueba la historia humana los trombloditas se mataban como bárbaros pero es que hoy nos matamos como bárbaros pero es que hoy nos matamos como bárbaros mucho mejor que antes ¿por qué? porque seguimos manipulados de una manera directa a través de las autoridades en las cuales no caigo de ninguna de ellas porque el poder las infla todas y las corrompe o a través directamente de los que nos empiezan a hablar ¿verdad? de modo que a la larga a la larga para la humanidad el fenómeno ovni a la larga es nocivo fíjense bien hay una gran diferencia la humanidad como tal globalmente está mucho más en defensa el hombre individual en cambio está mucho más en defensa yo me rechiflo de todo yo los mando a un pueblo que me hagan a todos no les tengo miedo a ninguno si algún día viene uno me aparece como le ha pasado amigos míos si voy por una carretera de noche y se me pone encima y me achicharra mala suerte ¿verdad? pero a mí mentalmente ciertamente no lo hago hubo un tiempo en que yo andaba metido en estas cosas yo me he pasado noches enteras dentro de un cráter esperando a que iba a venir el hombre y a mí gracias no vino aquel día vino después y a algunos de los que estaban allí les ha hecho bastante daño y yo no hago de memoria ¿entiendes? sino que conozco a gente conocí a gente que ya no la conozco porque ya se fueron de este mundo después de lo que me contaron entró un rubio alto en mi casa empezó a hablar con él se lo llevó lo hizo dar un paseo y vi como ese hombre poco a poco que era director de dos fábricas de cerámica no era ningún bobalicón y poco a poco se fue desintegrando fundamentalmente sobre todo mentalmente hasta que un buen día cuando estaba allá la bala como un borracho desapareció y yo le pregunté a sus hijos por él mi padre desapareció punto eso fue en la ciudad de Puebla bueno no si yo me pongo a contarle casos no paro y no es que me los haya leído no es que los he vivido en Brasil en el Ecuador en Colombia en Venezuela en Puerto Rico en México y en los mismos Estados Unidos ¿entiendes? de modo que a la larga eso sí para la humanidad entera nos lleva nos traquetean los que las grandes autoridades todo esto es imbéciles que hay en el mundo ahora están ahora viendo también han podido evitarlo y no ahora nos van a llevar también otra guerra a ver como destripan a los bórnios y a los otros los que mandan ahí es que estamos dirigidos por locos ¿y cómo es posible eso? ¿tienen un ejemplo? yo se lo digo en el libro La Granja Humana no hago propaganda porque ya no existe el libro no lo encontrarán La Granja Humana vean Hitler Hitler oía a voces y Hitler decía tengo que serle fiel ¿y qué hizo Hitler? 20 millones de muertos los suyos y los ajenos y todo el mundo eso por un lado y por otro lado por el lado místico de las apariciones tienen la doncella de Orleans ¿verdad? la... ¿cómo se llama? la de Arco oía a voces era San Miguel la que la brava la engañaron como una china le dieron poderes como se los dieron a Hitler ¿y qué hizo? pues la pobre murió en la hoguera y después vino pues todo lo que vino pero la engañaron como la engañan en general a todos los y que de verdad que yo sé que hay aquí con yobanistas y todo eso sino las pruebas de que San Miguel ¿verdad? me tengo un salto ahora no se lo sirve para nada Clemente del Palmar de Troya ¿verdad? es conmulgado por la iglesia a San Miguel industrialmente creerlo o no porque claro si es el delado derecho y la decisión por la iglesia las llagas son buenas pero si es Clemente el pobre Clemente Clemente tiene una prebenda llega aquí y una llega aquí y una llega aquí y va a ir para prebenda después de seis horas de sangre encharcado en sangre ¿usted cree que se lo va a hacer? no porque yo no creo que haya montajes detrás de la mayor parte de las cosas no son fenómenos reales fenómenos manipulantes que se dan enormemente y si se juzguen un poco por lo que pasa en nuestro mundo cristiano no váyanse fuera de aquí vayanse a África y dentro del como les dije antes de las religiones animistas pasa mucho más este fenómeno mucho más y dentro del chamanismo pasa muchísimo más todos estos fenómenos de modo que el hombre lo que tiene que hacer es mandar al cuerpo a todos los hermanos cósmicos y ser él cada día más grande usar su cabeza perfeccionarse hacerse un hombre una mujer inteligente y no dejarse manipular ni por los divinos ni por los humanos no se dejen manipular pero ya estamos idiotizados con el deporte la religión nos atonta la cabeza a todos los políticos mienten como vallacos a todas horas y entonces hay toda la gente votando por ellos yo tengo entendido con lo que he oído que algún fenómeno llamado ovni hay habiendo varios testigos presenciales algunos reciben un signo o detectan un signo y otros no de ser eso cierto como se atreve usted a descalificar y conste que yo no creo en ello que ahí no hay nada porque yo he estado de las 7 menos cuarto a las 7 y cuarto de la mañana y no he visto nada gracias bueno pero yo no he relacionado en absoluto Pedrera con los ovnis en Pedrera yo no he visto absolutamente nada que tenga relación con ovnis no sé si a lo mejor me he explicado mal en Pedrera yo el tiempo que estuve allí no he visto nada y todo el equipo mío no ha visto nada y tengo dos elementos aquí que están muy cerca de usted hemos visto la manipulación que la hemos descontado cuando usted ha ido a un sitio que usted ha visto algo había una persona que no ha visto nada bueno es que no sé en qué sitio se he visto o no he visto yo del tema ovni de Pedrera no quiere decir usted puede descalificar a alguien pero a alguien no le puede descalificar a usted así no pero yo puedo ser descalificado que les sirve descalificar a quien con argumentos subidientes lo puede hacer yo descalifico lo de Pedrera porque además me tengo pues el referendo por así decirlo la autoridad máxima de la iglesia que es quien tiene ahí que actuar que se lo hace después ¿Usted va a ser un hombre como legislador argentino? no, no yo fui como una persona normal y fuimos todos precisamente con una predisposición pero seguramente positiva porque como he dicho no sé si es que no me he entendido o no me he expresado bien las personas que habían estado el jueves antes y que me aseguran que habían visto una presión mariana fuimos y fuimos en una disposición absolutamente positiva y había lo que pasa es que no va a nada lo que vimos es el montaje lo que pregunto y ya digo que yo no creo en ello es que si es posible que una persona vea algo y otra que esté junto a ella y no lo vea es posible sí claro pero digo es que no hablo de ovnis en Pedrera de hecho es que allí no de todo el público que estábamos en mi entorno no hubo absolutamente nada la gente ve la gente ve no sé por qué se imagina ahora son proyecciones el que ve son proyecciones mentales que cree no puede ocurrir en cualquier fenómeno sí, sí puede ocurrir sí, sí es lo mismo que todos vemos por favor por favor giran la palabra antes de hacer uso de eso bueno otra cosa no he dicho pero cualquiera de los participantes de la mesa redonda puede entrar aunque la pregunta vaya dirigida a otro por supuesto vamos a ver yo quería hacer primero una pregunta a Salvador Pesedo y luego al Padre Pesedo para el Salvador Pesedo primero se acepta a la iglesia oficialmente la posibilidad de vida extraterrestre y de ser así puede ser cierto que todas las religiones que entre ellas poseen los dos puntos en común hayan sido creadas por los extraterrestres pues para quitarnos cierto margen de libertad de acción y pensamiento y para el Padre Pesedo que si no le resulta curioso que la vez que se aparezca en lugares pues muy religiosos y generalmente incultos y no se aparezca en otros sitios como puede ser Estados Unidos sobre el pedazo vamos a ver mira yo no sé qué piensa la Santa Madre Iglesia en particular porque ahora es muy bastante muy viejo ¿verdad? y dejo a la Santa Madre Iglesia que si no hay un millón no hay pero vos que no sé cuál es la posición de la iglesia eso el Padre Pino lo podrá decir mejor que yo en cuanto a la religión y aquí voy a discrepar de mi querido Padre Pino pero yo lo halago muchísimo porque es un mundo que tiene la mente abierta y oye decir las cosas que yo digo ahí lo tienen ustedes en cambio es una de las cinco grandes estrategias que han tenido esas interiores olvídense de los ovnis las inteligencias cósmicas que han andado por aquí siempre una de las cinco o cuatro grandes estrategias que han tenido para tener a contada loco es una de las grandes y es maravillosa además como lo han logrado etcétera siempre los que digan es una cosa como es posible cuando tú quieras ratar a un niño o a una niña no le das veneno le das caramelos y hay que empezar con el amor como empiezan todas las regiones pero luego acaban activos una colombia y ha sido la causa más grande que ha habido de desunión y de peleas entre la humanidad no se puede negar es un hecho menor que está ahí se acabó y por eso yo creo que hoy día lo sabemos esto ya y algunos de ellos de los de esos llamados extraterrestres ¿verdad? de los cuales ya te digo muchos no son extraterrestres algunas personas lo han dicho nosotros hemos creado las religiones nosotros las hacemos ¿para qué? para que ustedes llegan a lo que queremos que lleguen a que se peleen ¿entienden? a algunos les interesa muchísimo que la humanidad pelee entre sí ¿por qué? porque vosotros si quieren entender el fenómeno de arriba miren para los fenómenos de abajo los de arriba no los podemos entender son más que nosotros nada más un poco los de abajo los entendemos muy bien a los animales los manipulamos como queremos y educamos a los perros para que se peleen o para que corran y a los gallos para que se peleen y a los tonos para que invistan ¿por qué? porque eso nos hace placer ¿cuál es? ayer lo decían aquí el fin de todas estas entidades específicamente no se puede decir pero genéricamente ya yo lo he dicho hace mucho tiempo en el libro de Defender a los de los dioses son dos cosas primero uno viene por necesidad porque necesitan los menos avanzados necesitan de nosotros cosas agua energía eléctrica necesitan tejidos humanos por eso matan tantísimas vacas lo cual no es un cuento eso lo he vivido y lo he parecido yo y vienen a buscar cosas que hay en esta otros por placer nosotros jugamos por los animales y ellos muchos juegan con nosotros yo creo que es el gran pueblo de los dioses que han tenido y estas ideas que les estoy diciendo están ya escritas pues miren en novedas mil años dos mil años de Cristo ya estaban muchas de estas ideas los dioses juegan ¿entienden? es así y yo les he llamado siempre a este tipo de entidad de los dioses y nos hacen creer en esto en lo otro en lo otro Júpiter para mí y ya ve primos hermanos tanto amo el uno como el otro ¿eh? ¿y por qué digo? leyendo la Biblia veo qué cosas hace este es Dios ¿no? bórrame de la vista de tus hijos ¿por qué? porque eres un bárbaro porque te encaprichaste con un pueblo al cual te escalabraste y abandonaste porque el pueblo más apagueado es el pueblo escogido son hechos históricos y lo llevabas y encontraba a los cananeos y había una guerra y se quedaba alguna mujer lactante venía a Moisés y le decía ya le hemos perdonado a los lactantes mátalas todas y ese es mi padre Dios fuera no lo quiero yo lo deduzco contigo no soy científico ¿qué le voy a hacer? pero tengo mi cabecita la pregunta que me hacían a mí era que si las apariciones son siempre en sitios religiosos no recuerdo bien la pregunta ¿quién la ha hecho por un lado si la quiere repetir? si no resultaba curioso que la mayor que consideran apariciones marianas se habían dado sitios muy religiosos bueno eso no es cierto hay apariciones marianas por toda la redondeza de la tierra en los sitios más inverosímiles yo tengo no la tengo aquí pero tengo en mi archivo una recensión en los últimos años no sé cuantos cientos cientos y no solamente en España sino en toda clase de sitios en Estados Unidos en no sé cuantos sitios en toda clase de pueblos bueno que ya hay una incidencia en que sea a niños o a gente inocente quizá según lo que parece decía Joaquín Fernández hay una cierta incidencia pero en cuanto a lugares sería interesante hacer quizá una planificación o un mapa pero en los sitios más inverosímiles pero además se aparece la Virgen María se aparece en aquellos sitios donde la gente cree en la Virgen María ellos siempre adoptan pero en la India alguna vez puede ser que se aparezca algún cristiano pero a los hindúes a quien ven es a Ramadiri y a quien ven es a Indra y a quien ven es a Vishnu ¿entiendes? y por supuesto en África por ahí por la curva de África por Camerún y por ahí a quien ven es a lo que los cubanos llaman Changó y a los dioses de ellos de modo que ellos se adoptan hay casos excepcionales como por ejemplo el Moon el coreano se le apareció Jesucristo no sé si era cristiano o no pero en general no se adoptan siempre a la creencia del pueblo y además yo quiero añadir que no sé si el que hace la pregunta y yo es que no acepto apareciones marianas lo he dicho desde el principio no se trata de la Virgen María a mi juicio pero que por detrás está este mundo ufológico o sean estos dioses que el Salvador a ellos ya no me meto pero que no creo que la Virgen Nuestra Señora sea la protagonista o la interviniente fundamental de estas supuestas llamadas apariciones marianas mira perdónme más una cosa yo a los marianos y que me perdone yo creo estoy seguro que la Virgen María no será parecido nunca a nadie nunca estoy totalmente de acuerdo con el señor Salvador Pesero y la pregunta es para el señor Filón quería preguntarle cuando la iglesia católica fue fundada ¿qué tipo de imágenes tenían en las iglesias? ¿tenían también la iglesia de la Virgen María o solamente la Virgen de Jesucristo purificado más grande y con cara de tener dolor? bueno yo en cuestiones de iconografía cristiana tengo una idea ligerísima pero en las catacumbas ya tenemos representaciones de alguna forma de imágenes del buen pastor etcétera y de alguna imagen que pueda representar a la Virgen hablamos de una supuesta Virgen pintada por San Lucas hay iconografía mariana ya muy antigua ahora no es esa una especialidad mía por eso no puedo aclarar mucho porque no tengo una preparación suficientemente profunda un tema que no es lo de la última situación sobre el carbono 14 y la sábana santa ¿cómo se puede haber equivocado en 14 siglos? es que no sé si usted tiene conocimiento yo he estado presente en el último congreso internacional de que aquí allí sobre la adaptación ha quedado absolutamente descalificado la investigación del carbono 14 no ha servido para nada ¿pero cómo se puede equivocar en 14 siglos? no, si es que no es que no ha servido porque no es aplicable a la sábana santa pero además me están diciendo el secretario del curso que esto no es un tema del curso y por eso vamos a presidirlo luego si quiere privadamente hablamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!